Bienvenidos al resumen semanal de nuestras categorías Barcelona Sporting Club Arrancamos el recuento con la categoría sub-15 que se enfrentó al Guayaquil City Esto por torneo provincial del Guayas, torneo a su Guayas Ahí están los chicos alternantes de juego del estadio Alejandro Ponce Novoa En Fertiza al sur de la ciudad de Guayaquil y a jugar entre amarillos y celestes Barcelona y Guayaquil City, las primeras instancias de este partido Miren este gol Adum, Alfredo Adum y un golazo de tiro libre del número 10 Pelota por encima de la barrera El arquero que no puede detener el remate con gran colocación y ya ganaba Barcelona 1-0 después Pelota larga Se va un poco larga por la recepción que no es correcta Pero sale muy bien ante el giro Centro y Johan Salas cierra la pinza Otro golazo de la categoría sub-15 Que con goles de Adum y Salas se llevó un importante triunfo sobre Guayaquil City En el partido de ida de los play-offs por torneo a su Guayas Gran victoria en la categoría sub-15 en el estadio Alejandro Ponce Novoa 2-0 venció Barcelona a Guayaquil City Ahora vamos con el partido de la categoría sub-16 Que recibía al Liga Deportivo Universitaria de Quito En un partido importante, partido de ida en la semifinal, torneo nacional Todo esto 16 años Arrancaba con ventaja el equipo visitante Pelota adentro 1-0 Ganaba Liga de Quito Después Pelota larga El arquero que sale apurado Y Juan Guzma va a hacer esto Que golazo Por encima de la humanidad del arquero Casi desde la mitad de la cancha Se la pone por arriba 1-1 después Liga va a volver a ponerse en ventaja Con un remate del tiro penal Que casi frena a nuestro portero Pero Barcelona nunca va a bajar los brazos Pelota larga Bruno Caicedo a correr Bruno que llega hasta el área Saca dos marcas Espectacular Pelota al medio Y define Dubán Mina Con frialdad Tranquilidad Barcelona Emparejaba Las cifras en el marcador 2-2 Y sobre el final Sánchez Luis Sánchez Queda de frente al arco Y marca el tercero Que se festeja con rabia Con furia Con alegría Barcelona sub-16 Vencía a Liga de Quito En la semifinal de ida Y ahora se lleva una ventaja Para el partido de vuelta Que se jugará en Quito Torneo de desarrollo Conmebol Categoría sub-16 Nuestra categoría Que debutaba en el torneo Ante Real Fortaleza Partido que Va a ser a puro gol 12 goles 12 a 0 Va a ganar La categoría femenina De Barcelona 16 años Y un torneo Que empezó con pie derecho Para las amarillas Para nuestras jugadoras Importante triunfo Siempre es bueno Empezar ganando Y más con una diferencia De goles así 12 a 0 Miren la primera anotación Pelota larga Y mejor definición Para tomar ventaja En el marcador Los goles de este compromiso Fueron anotados Por Noelia Ayobi Ana y Alcibar En tres ocasiones Lía Rodríguez Carlos Holguín Por duplicado Valenzuela También por duplicado Nancy Acebo Karime Zambrano Y Elisa García Otro gran gol Y a festejar Con sus compañeras Miren acá La pelota que mete Lía Rodríguez Golazo Muy fuerte el remate Imposible para la Portera Y Valenzuela Que festejaba Su anotación Después Esta pelota al medio Que termina saliendo Al arco Y claro Que sí A festejar Muchísimos goles Muchísimos goles En este Compromiso Otra más Para Barcelona Pelota larga No hay reacción De la defensa Rival Llegan solas Las jugadoras De Barcelona Pelota al medio Y gol Para que Vuelva a anotar El equipo amarillo Reiteramos El marcador Fue 12 a 0 Acá otro gol Está despisando El área Muy buena definición Gran partido De las chicas Espectacular Y a esto Todo en el segundo tiempo Pelota larga La jugada Permitía que ese remate Que no es muy fuerte Venza A la portera De Real Fortaleza Que fue nuestro Rival En esta primera fecha Partido que se jugó El día domingo En la tarde Centro al área Otro gol Se anticipa muy bien La jugadora de Barcelona Se abraza con sus compañeras Y la diferencia Ya era Abismal Era difícil Que pueda reaccionar El equipo rival Otra pelota larga Todo jugado Esto por el costado Derecho Esta vez Si hay centro al área Gira Gira con calma Define No había mucha presión De las defensas rivales Y Barcelona En esta primera fecha Conseguía una Goleada Espectacular Realmente 12 a 0 Gol de Elia Rodríguez De penal también Abrazándose con sus compañeras Importante Siempre Reiteramos Empezar de esta manera Y las chicas Lo lograron Pase al medio Otra vez Por el costado derecho La buena definición Y los números Que seguían subiendo En el tanteador Espectacular Victoria de las chicas En Parques Amanes 12 a 0 Sobre Real Fortaleza En la fecha 1 Del torneo Desarrollo con Mebol Este fue el resumen Semanal De nuestras categorías Barcelona Esporting Club Por el costado derecho En la fecha 1 Y las chicas Bienvenidos En el tantal La fecha